Oye, pues nada, no sé si recuerdas un correo que te envié hace tres días de una compra que quiero hacer en Alibaba de un equipo de ultrasonido médico. Sí, es correcto. Básicamente. Sí, sí, sí. Partiendo de ahí, mira, yo ya hablé con el proveedor, ya le pedí costos, tarifas, etc. Más que nada, mi duda principal o mi temor principal es cuando esté en la aduana o cuando llegue a la aduana de México. Porque es un equipo médico, es para uso humano, trae batería y por el costo. Entonces no sé si ahí haya alguna traba. Tienes que tener el ABC de las importaciones. ¿Sabes cuál es el ABC o no? Sí, sí, sí. Bueno, lo has comentado en tus videos de estar en el padrón, tener tu agente aduanal y el último te lo debo. Las fracciones arancelarias. Ah, ok. Las fracciones arancelarias. Sí, este, bueno, como es primera compra y como realmente no lo quiero para revenderlo, no, o sea, no, no, no me, no me interesa que llegue a mi nombre o no llegue a mi nombre. Lo que me interesa es que me llegue, básicamente. Ok, está bien. Entiendo tu comentario, pero no está bien. Ok. O sea, porque a la aduana no le interesa ese comentario. Ajá. Ellos dicen si conforme a la fracción, ellos ven que tu producto requiere algún permiso especial y no lo traes, a ellos no le importa si es personal o comercial, te lo van a pedir. Ajá. Por ahí va mi duda. Entonces ahí, por ejemplo, pero de entrada, vamos a irnos con el C que es la fracción, ¿va? Ajá. La fracción arancelaria de los aparatos de diagnósticos por exploración ultrasonica, según yo, ultrasonidos. Sí. Es de la 90181201. Ajá, es lo que yo busqué. Y requieres un cofepris. Ok. Y no lo tienes. Forzosamente. No, ese es forzoso, ¿eh? Es forzoso. De hecho, la fracción dice lo que son para diagnóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación de enfermedades en humanos. Entonces, yo no soy experto en el producto, pero estás de acuerdo que el producto hace eso, tu producto. Sí. Entonces, está bien clavadísima. Ok. Sí, te lo comento porque yo lo busqué aquí en la página y hay una leyenda que de ahí mismo de la cofepris, pero dice las partes y los accesorios de los instrumentos de aparatos no requieren autorización sanitaria. También por eso mi duda. Pero eso, ¿dónde está? Es una, bueno, creo que es una página que tú has usado, Cisex, Cisex se llama. Ok. A ver, compártame la pantalla porque esa que tú dices ya no está actualizada. Ah, ok, ok, ok. Puedes mostrármela, o sea, compartir la pantalla para ver lo que estás viendo nada más. Ah, es este, discúlpame, ¿el botón de compartir? Eh, share, abajito suma y dice compartir pantalla. Ok. Es que quiero ver lo que estás viendo tú y tú te enseñe yo lo que yo estoy viendo para que veas. La me está actualizada, la tuya posiblemente no. Ok. Esta es, no sé si la estás viendo. A ver, aguántame, sí, 98.12.01 es la misma que estoy viendo yo, pero dale para abajo, es la viejita, la tuya, dale para abajo. Ah, ok. Dale para abajo para leerle, donde me dices tú. Ay, güey. Ah, ¿dónde yo leí? A ver, déjame regresar. Ya te viste muy abajo, creo. Sí, mira, aquí te lo estoy señalando. Espérame, yo canso de leerlo, espérame. Ok. Ok, ya leí. Mira, de hecho, esa parte que está ahí que tú dices, para mí de todas maneras no aplica, porque la tuya no son partes ni accesorios, es el aparato. Ok. O sea, de entrada, de todas maneras no aplica. Aunque estuviera vigente, no aplicaría. Va. Porque el tuyo es el aparato completo, no es un aparato accesorio. Pero ya ciérramelo y ahora te voy a compartirla vigente, va. Ajá. Para que veas lo que yo estoy leyendo. De hecho, bueno, ¿ya la quitaste? No, aquí la tengo. Bájale un poquito más, lentamente. Más, nueve, anexo, síguele, 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 síguele. Mundial de la OMA, máquinas de los sonidos. Bájale, 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 bájale. Ya, quítale, ahorita tú vas a ver que está desactualizada. Fíjate, ya cierrela. Para compartirte yo ahora, ahora yo la... Deja de compartir. Ajá. Para yo compartirte ahora la mía, porfa. Ok. Ahí mismo abajo, ahí mismo abajo debe decir descompartir o no sé dejar de compartir. No sé cómo se dice. Ok, a ver. Chécale. Ay, discúlpame, pero no le veo la opción. Intenta cerrar todo. Si te sales, puedes entrar. Intenta, o sea, tú pícale y si te sales, ahorita puedes entrar, no pasa nada. Ah, ok, va. En caso de que te quedes a desconectar, te puedes iniciar sesión y ahorita te acepto de nuevo, va. A ver, creo que ahí. Ya, ya, ¿no? Sí, ¿me escuchas? Sí, ya te saqué. Ah, ok, va. Acá me dejaron, me había fijado que a mí también me dejas, te saqué. Ah, ok, va. Ahora déjame compartirte yo. Es esa misma, pero la tuya ya no está actualizada, va. Ah, ok. Ya la estás viendo ahí. Ajá. Mira, es casi lo mismo, la amarilla está en 98201, en verde el arancel. Aquí dice, en importación es lo mismo, mira, autorización sanitaria COFEPRIS, anexo 1, para el diagnóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades humanos cuando se destina al régimen de importación definitiva, por lo tanto, por algo, después de fiscal, nota. Se conoce también como ultrasonido, la autorización, nota, se conoce también como ultrasonido, la autorización se presenta, no sé qué, no sé qué. Si te fijas, ya no dice lo que tú decías de parte de ese accesorio, lo quitaron. Ok. O sea, ya no, ya no, ni siquiera existe. Y, aparte, mucha gente se excusaba que era para uso veterinario, y como aquí no dice nada, inventó, bueno, no inventaron, más bien agregaron el certificado de los sanitarios en la SICA, anexo, no sé qué, dice, únicamente usados, ni siquiera son nuevos, son usados, y destinados exclusivamente para el uso veterinario e inspección ocular por parte de SENA SICA, que no es el tuyo. Pero si te fijas, tu fracción ni siquiera traía ese apartado, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, tu apartado ya es viejo. Entonces, para mí, si no tienes otro fundamento, que no existe, la verdad, porque te decía que estás viendo, sí aplica el Cofepris, ¿eh? Ok. Y hay que, yo tengo que ir a Cofepris y solicitarlo, ¿cómo sería? Es que ahí, desde el punto de vista, tendrías que darte como importador de entrada, porque lo vas a mandar vía aérea por paquetería, ¿estás de acuerdo? Sí. En teoría, el Cofepris no necesita ser importador para tramitarlo, ¿eh? Te soy sincero, lo puedes tramitar sin ser importador. A mí me preocupa que cuando llegues a la paquetería, la paquetería te diga, ah, está bien, tienes el Cofepris, pero no eres importador, no te lo quiera despachar. Ajá. O sea, para mí, sí tendrías que ser una persona... Déjame ver algo de la fracción ahorita que dije eso, también. Vi algo, pero nunca lo pelo. Ah, sí. Dice, cuando se importa esta mercancía, no requiere inscripción al padrón de importadores, siempre que sea una pieza para un exclusivo del importador. Hay una excepción, pero ese anexo 9, por ejemplo, si lo despacharas conmigo como agente o anal, yo no te lo sé, por mi criterio nada más. Para mí, tienes que estar de alta. Ojo, no es que esté bien yo, simplemente yo no trabajo si no estás de alta como importador. Ok. La paquetera puede tener el mismo criterio. Me vas a decir, es que ahí dice una excepción. Sí, sí, hay una excepción ahí de no inscribirte en el padrón. Si la paquetera no te lo quiere aceptar, no puedes obligarlo. No hay instancia que vayas y que lo obliguen. Y tampoco conmigo, como agente o anal, si llegas conmigo como agente o anal externo, me dices, te voy con Fepri, chaval, pero no estoy de alta en el padrón. Quiero que me despaches. Yo diría, no te puedo despachar. Date de alta en el padrón y con mucho gusto te acepto y te lo despacho. Sin el padrón, yo no hago despacho. Hay ciertos productos, en este caso una pieza, otros productos que te dicen, no requiere estar de alta en el padrón. Yo no hago despachos si el importador no está de alta como importador ante Hacienda. Y eso es de criterio, no es a huevo. Claro. Entonces, a mí me preocuparía eso. Sería bueno que te dieras de alta solo como para, en caso de que te lo exijan, lo tuviera ya ahí a la mano. Y pues tienes que ir a Cofepris a tramitarlo. Ajá. ¿Ese asunto no sabes cuánto cueste o cómo se haga? Es que son muchos. Es que te voy a decir, en Cofepris cada producto es un caso en específico. Son muchos trámites. Yo nunca he tramitado para este producto. Ajá. En teoría debe ser todo gratuito, en teoría. Ok. Pero tal vez me puede equivocar, no te voy a mentir. El problema es que para sacar los Cofepris necesitas sacar el aviso de funcionamiento o funcionalidad. Y después te hagas el Cofepris. Hay unos, hay unos, que tienes que verlo directamente con Cofepris. Hay unos Cofepris que te dan como para uso personal. Ajá. Oye, chaval, ¿cómo es el trámite? No sé tampoco, ¿por qué? Porque yo nunca he importado para uso personal este tipo de productos. Sé que hay un trámite, pero no sé cómo se realiza. Y es directamente con Cofepris, no te voy a mentir. Ok, ok. Bueno, entonces eso lo checaría yo. Lo otro que comentaste, lo de la excepción, que sí es un único producto, eso también se lo podría preguntar, por ejemplo, a la paquetería. A ver si ellos aceptan. Pero eso es para el padrón, nada más. No para el Cofepris. Ah, ok. Ah, ya. Eso es para exceptar el padrón, no para exceptar el Cofepris. Para exceptar el Cofepris, no hay excepción. Esa excepción que te dije, era para exceptuar, no estar inscrito en el padrón de importadores, nada más. Ya, ya te entendí. Sí, sí, sí. Ah, ok, va, va, va. Sí, entonces definitivamente tengo que checar primeramente el Cofepris, sea una pieza o sean varias. Es que lo quieres por uso personal, o sea, para ti, ¿no? Para yo. O sea, nomás va a ser una vez y ya no vas a traer más, en pocas palabras. En teoría, ajá, así es. Te estoy sincero, mi recomendación es intenta comprarlo en México. No sé qué tan caro te salga, pero el trámite de Cofepris puede ser muy tardado y lento y laborioso y va a ser más la putiza. Ahí sí a veces dices tú, valoras. No, güey, mejor lo compro aquí. Digo, no sé qué tanta diferencia sea en costo, la verdad, ahí tampoco. Sí, de hecho, bueno, el equipo que yo coticé aquí en México anda por lo menos al doble, no, casi al triple. O sea, es algo, pero te digo, a veces en Cofepris te puede estar a un año a veces hacer algún trámite. No, bueno, sí, es demasiado. Te digo porque, ojo, yo no hago muchos trámites. Mira, al final, uno es logístico banal, uno es agente banal. Ustedes son los importadores. Los trámites, los permisos para importar un producto no se los tramita la agente banal, los tramita cada importador. Entonces, nosotros no es como que tampoco hagamos todos los trámites, porque luego si viene alguien y quiere importar, es que tú dices el trámite. No, te lo puedo hacer, güey, pero no es como que nos paguen seguidos por hacer trámites porque los trámites los hacen ustedes, en realidad. Yo hago el despacho, ahí sí me pagas tú y tú no puedes hacerlo. Oye, un trámite de Cofepris, un trámite de Sedena, un trámite de Zagarpa, un trámite de esto, ustedes directamente van a sacar sus certificados ante las dependencias porque si no yo te tengo que cobrar. Y, por ejemplo, para el aviso de funcionamiento te cobro 10 mil pesos masiva. Y del Cofepris te puedo cobrar de 10 mil a 25 mil pesos masiva. Entonces, también se te incrementa mucho. Si tú no, chavo, pues nada más, me sé lo mismo, pues tramítenlo ustedes. Ahí no me necesitan, puedes tramitarlo, pueden tramitarlo ustedes. No hay, porque yo no soy Cofepris, o sea, al final tú vas a Cofepris y yo también voy a Cofepris a pedir chichi, ¿eh? O sea, no es como que yo sea el experto, no. Cofepris y todas las dependencias cambian sus trámites, a veces cada mes te cambian el formato, te cambian algún proceso. Entonces, te digo, los trámites ante las dependencias, en realidad, ustedes tienen que hacerlos. Y te digo, es muy lento, es muy tardado. Yo, mi sugerencia, sí, tengo un cliente que, yo soy un buen cliente mío, tiene trámites de Cofepris. Es de Guadalajara, lo he platicado mucho, lo he comentado mucho de ese cliente, porque es un claro ejemplo de lo que tú vas a vivir. Tengo un producto con él que tardó como un año o dos para que le dan el Cofepris y ahorita ya despachamos su mercancía. Y en esa semana, semana pasada más bien, me dijo, ya me dieron el otro Cofepris y yo tenía como un año o dos tramitándolo de otro producto, de un segundo producto, digamos. O sea, sí es tardado, el Cofepris es de las dependencias. No es imposible, pero tampoco te puedo decir que es rápido. Tampoco te va a asustar y otro güey te va a decir, nada, no es cierto, tu chava está pendejo. Está bien, güey, ¿qué le hago contigo? Sí, hazlo conmigo, vas con él y te dice, son 50 mil pesos. Pues chava estará pendejo, pero tú me quieres meter toda la pinche. O sea, no mames. Güey, pues no mames, está bien caro, tampoco le vas a cobrar tanto. Porque luego dice, no, es que yo estoy bien parado y doy aquí lana y acá lana. Pero pues eso ya me la sé. O sea, ve tú mejor y dalo tú, ¿eh? Y ahorrate la convicción. Sí, güey, no mames. Te digo, ahí sí yo, si va a ser una única ocasión, te vas a enojar, vas a un viacruz, y si vas a aprender posiblemente, pero dices, tú mal, vas una vez para esto, chava. Si lo fueras como negocio, yo te diría, sí, a huevo, ve tú para que aprendas. No, bueno, te comentaba que este es el primero para mí, pero le comenté a un médico lo que estoy haciendo y me dijo, oye, si te sale bien, yo invierto, tú ya sabes cómo se le hace y hacemos negocio. Pero insisto, esto primero es uno y a ver cómo sale. Es que es fácil, la importación es fácil. El difícil, en tu caso, es el cofepris, te digo. Te puede tardar hasta, es que sí, hasta un año, te digo, no es broma. Oye, y pregunta, digo, con la China que he estado ahí en el chat ahí de Alibaba, ella me dice, no, sabes que hemos, ya sé que lo hacen por vender, pero ella me asegura que lo han hecho antes, que por paquetería, por vía aérea, que no hay problema. ¿Qué onda? O sea, yo sé que lo hacen por vender, pero tú, ¿qué opinas de eso? ¿Qué valor trae el producto? A ver, dame un segundo, creo que aquí lo tengo. Bueno, en pesos. Es que me mandaste el correo, me decía, X-Word, no, en dólares, ¿eh? En X-Word es que eran 2,042 dólares, en X-Word. Y en DDP me decías que eran esos 2,042 más 570 de flete aéreo. Ajá. Son 2,500 dólares. Vía aérea eso no pasa, ¿eh? Ni a mentadas de madre pasaría. ¿Ah, no? No, lo dudo, la verdad no. Ojo, tal vez te dijo aéreo, para que le compres, le pagues y te lo va a mandar marítimo y sí te va a llegar, pero va a tardar de 90 a 120 días. En llegarte. No creo que sea aéreo, al menos no directo a México. Si lo manda ella de China, Estados Unidos, luego se lo cruzan a ella. Triangulando. Y ahí, o también ahí, si te llega también ahí, y si sería aéreo. Pero aéreo directo, yo no creo, ¿eh? Ok. Sí, porque inclusive le comenté, le digo, oye, este, la aduana de México es muy diferente a la aduana de Estados Unidos. Sí. Allá en Estados Unidos a lo mejor tienen más negocio, más business y se la saben mejor, pero aquí en México es otro asunto. Y es cuando ella me dijo, no, sí, pues, este, enviado, este, a clientes mexicanos y la, la, la. Pero, pues, yo por eso te pregunto a ti, porque tú sabes de esto. Pues es que depende de lo que te digo. Ese envío que te está diciendo, digo, aquí yo veo en tu correo que me mandaste, decía, DDP 242 más 570 en flete aéreo. Sí. Yo no creo que sea aéreo, y si es aéreo, no sé si sea directo. Si es directo, China, México, para mí, tiene muchas posibilidades de que se lo detenga. Ok. Que si le compras por Alibaba en DDP, al final está, está cubierto tu dinero, digamos. Sí, sí, lo entiendo, pero a mí me interesa también que me llegue el producto. Y ella me aseguraba ahí en el chat que me llegaba entre 10 y 15 días. Pero directo a México o triangulando, ¿no sabes esa parte no confirmada? No, esa parte no se la pregunté. Sería bueno que le preguntara, si te dice que triangula a Estados Unidos y que luego te lo pasan de allá, yo creo que igual sí es cierto. Si dice que es directo, uy, no creo, ¿eh? Ok, entonces sería bueno preguntarle. No creo, no creo porque, ay, tiene un muy buen arreglo, la verdad. Casi nadie lo tiene. O sea, no conozco a nadie que tenga ese arreglo, te lo juro. Ok, ok. Entonces, si ella me dice, ¿sabes qué? Si es triangulado, es por Estados Unidos. Es segurísimo que sí te llega. Se brinca lo de Cofepris. ¿Y si me llega? Sí, se lo brincan. Ok. O sea, por ese lado, nada más que ella me confirme para yo también tener seguro mi producto. Dile, no más confía bien el envío, dile. El envío es aéreo. No más dime, yo te voy a comprar, no más dime buena onda. ¿Es directo China-México o triangula China-Estados Unidos-México? No más dile para yo estar seguro. Si te dice, no, es que es China-México, para mí, ahí sí no es cierto. Va. No es cierto, la verdad. Ajá. Porque, te digo, ese arreglo que lo tuviera, híjole. No, la verdad es estarle buscando, estar buscando problemas. O sea, yo quiero que mi equipo me llegue. Es que no quiero, no te digo. Yo no conozco a nadie todavía que tenga ese arreglo. La neta, ese no. Te digo, el de China-Estados Unidos, luego cruzarlo, chingo gente lo tiene. Va. Pero directo, por paquetería. Y también hay gente que lo tiene, China-México directamente, pero marítimo. Ese también lo tienen. Porque ahorita me estoy acordando, me envió, este, un documento ahí donde ya me, en teoría ya me hacía el, el, el costo total y sí decía, eh, manzanillo. O sea, como si fuera a llegar a manzanillo. Entonces, entonces es marítimo lo que te digo, porque dice que es aéreo la canija. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Ahí ya hay una contradicción, porque por qué le ponen manzanillo. Entonces, es lo que te digo, lo que, lo que hacen ellos a veces es te dicen, no, tú págamelo. Le dice 15 días y al rato ya estás pagado todo. Dice, no, que lo estamos tardando, dame chance, dame chance. Y te dice, si te va a llegar, pero, pues que te diga la verdad, que son, es que también te dice, si te dice 60 días, a ti te va a dar hueva. Y ella no vende, él lo quiere que le compre. Ya ha comprado todo y ella te lo manda. Cuando tú le metas queja en Alibaba, te va a decir, no, güey, es que es DDP, pero es marítimo. Yo estoy cumpliendo y que me dé chance en que se cumpla el plazo para darle y tú no puedes reclamar, tienes que esperarte a que te llegue y te va a llegar y todo, pero tú decís, puta, pues me mintió. Y para mí, marítimo, tarda de 90 a 120 días ese tipo de compras, para mí. Mira, yo acabo de comprar un producto para uso personal también. Ajá. Es una, como scooter, es como un scooter eléctrico. Ajá, sí. Y lo compré en DDP. Ok. Pero es marítimo. Y la verdad, porque lo voy a usar para mí. O sea, primero lo voy a calar yo. Está muy caro, la verdad. El scooter cuesta, a mí me salió en 1680 dólares. Ok. Entonces son como 30 mil pesos. Más o menos, sí. Saqué costos de importación y así trae un contenedor. Como es muy caro el producto, hay que invertirle mucho. Pero el costo de venta al final sí queda como en 30 mil. Entonces no, mi mercado no es como, no cualquiera tiene 30 mil pesos para comprarte un scooter, la neta. Sí, claro, claro. Entonces también yo, primero lo voy a usar, voy a analizar, que tal funciona. La verdad, a mí me gustó para mí. Ajá. Pinches llantas bien mamalonas las tiene como para ir a la playa, es de cuenta también. Ah, no, todo terreno. Sí, un tipo todo terreno. Está bonito. Yo, en el hecho, los he visto a los policías. Algunos policías de algunos estados los he visto, que tienen una llanta a los ladotes y van agarrados así los güeyes. Ok, ok, sí. Entonces, tata perro, la neta. Ajá. Entonces a mí me gustó. Dije, hago comprar, pero lo quería comprar, digamos, legal. Iba a comprar, no sé, un pallet con unos 25. Ajá. Y el problema no era la inversión. El problema es que dije yo, no se van a vender, güey. El costo de beta estaba como en 35, 40 mil pesos. Dije yo, no mames. ¿Quién me va a comprar el pinche scooter en 35, 40 mil? Si ahí hay unos de 15. Exacto. De 10, de 5. Que la verdad sí los vale. O sea, el producto está muy bueno. Ajá. Pero, y luego lo quiero calar. Entonces, este, sé que me va a tardar, este, unos 120 días en llegar, eh. La verdad. Sí, un rato. Sí, sí, sí. Este, pues a mí lo que me interesaba es, o sea, si escuchaba muy bien de 10 a 15 días, para mí se escucha excelente. Pero te digo, recordé que me envió esa, esa orden de pago, creo que es. Y ahí sí dice, este, Manzanillo, tal cual. Entonces, eh. Entonces, Manzanillo, ¿estás de acuerdo? Ahí ya. Ajá. Ahí se llega al puerto de Manzanilla. Sí. Fíjate que no sé dónde habrás visto que diga Manzanillo. A ver, si quieres te comparto. A ver, compártemelo para ver. Sí, y todo lo tengo en el chat. A ver, dame un segundo. Nada más déjame buscar, este, el chat. Déjame buscar, ¿dónde me lo menciona? Ahí va, eh, está cargando. Sí. A ver, déjame refrescar la página aquí de Alibaba, porque no, no está jalando. A ver, aquí, ya, ya lo, ya lo tengo. A ver, déjate, comparto tu pantalla. No sé si ahí lo estás viviendo. Está cargando, ya, ya cargó. Ah, ok. Ah, caral, es que no me deja verlo todo. Fíjate, ahí dice que, ahí dice que está embarcado vía aérea, al parecer, en esa, en esa que me mostraste. Sí, dice. Chípicos vía aérea. Ok. Sí, esta es una captura que nada más me mandó. Déjate, muestro otra imagen, a ver si tú le puedes sacar más información. A ver, este, no, este creo que no, bueno, es lo que me puso de lo que se cobra de impuestos, me parece. ¿Sí lo ves ahí? Sí, sí lo veo, pero ese no me ayuda mucho, ese no sé. No, ok. No sé si no tengo idea. Entonces, déjame ver. Ah, 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 ah. Ah, ¿sabes qué? Es un ejemplo que ella me dio, aquí lo dice. Eh, un ejemplo, este, este, hubo un comprador mexicano que pidió, este, unos maniquís, más bien, ahí es donde dice puerto de Manzanillo. Pero ahí dice, ahí sí te dice que es de EP vía marítimo, vía mar, ahí dice, vía ESI. Ajá. Ese sí es. Ah, ok, me confundí yo, me confundí yo, sí, este es un ejemplo que me dio de otro comprador. Pero, 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 pero que te digo, yo no creo que lo mande vía, vía aérea, está muy cabrón, ¿eh? Bueno. ¿Ese qué es? ¿El PDF qué era? Ese, 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 ah, el PDF. Hay un PDF ahí que lo mando, que sea PDF, pero no se puede ver. Creo que son las especificaciones del equipo. Ah, ok. O déjame ver, o déjame ver, a lo mejor, no, ni siquiera lo he abierto, entonces. A ver, dame un segundo. Ajá. Ah, mira, ahí está. Sí lo, sí lo ves, ¿no? Sí, pues dice que viene de China, que va a México, dale más para abajo, DDP. Ah, y es todo lo que me da, a ver, déjame ver si, ah, mira, ahí. No, es que es casi igual la otra, más que la otra era con una captura de pantalla. Ajá. Pero también dice que vía aérea, quién sabe, pero fíjate que. Ay, pues es lo que me compartió ella. ¿Y no te ha hecho una orden de pago? No, ella, ella me dijo, este, ya en el chat, dice, ya, ¿qué onda? Este, te doy la orden de pago ya para que pagues. Y no le confirmé, no le confirmé nada. Ah, aquí está. You can't shake the pay, pay me, no sé si es la orden de pago. Ajá. Ok. Eh, por favor, en voice es, el pay es por favor en voice, pero me lo moviste. Ah, discúlpame, a ver, ahí voy. ¿Qué hay que decir ahí? Pero no, 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 no. Ah, ok, ahí está. Ah, pues dice que lo manda vía aérea, fíjate, pero no sé. Ahí no dice si lo manda directamente a México o lo triangula, eso sí. Ajá. Más arriba en el chat sí lo menciona. O sea, yo le pregunté, oye, ¿y si es vía aérea, si es vía aérea en México? Y es lo que me contestó, que pues tienen tantos años trabajando con clientes mexicanos, la, la, la. Pues no, ahí sí no sé qué decirte, eh. Ahora sí que, pues si ella te dice que te da un servicio, pues yo no soy quien para negarlo, la neta. No, pero. Págale y si no, pues recupera activos. Mientras la orden de compra diga DDP, porque también lo que te digo, ahí debería decir, ah, que hazme la orden de compra. Y si en la hora de compra no dice DDP, te cambia el helicóptero, dirá, oye, pero ahí dice CPT, debe decir DDP. No, no, págame, tú no hay problema. No, no, te puedo pagar si no dice DDP. Ok, ok. Y págale y que diga DDP. Si dice DDP, le paga, es lo que te digo, pero al final le digo, pues, ¿sabes qué? Tuve los problemas y te busco a mandarlo por mar. Ya estás atorado. Ah, ok. Sí, o sea, ya eso lo puede cambiar ella después de que yo haya pagado. Es que fíjate que en el método de envío, mira, ahora te voy a comprar otra vez la pantalla, ¿va? Bueno, te la voy a quitar, ¿eh? Ah, ya supiste dónde. Ya supiste dónde. Ok, ya. Te voy a enseñar la compra que te decía yo que hice en DDP. Que te digo, es compra personal. Al final yo sé que esa madre debe ser contrabando, te soy sincero. Sí, sí, sí. Sí, pero pues es una pieza que tú quieres calar. Sí, que quiero calar, que me estaría más caro traerla. Pues más caro, la verdad. Y de verdad la voy a usar yo, no la voy a vender. Si la fuera a vender, igual y sí me preocuparía. Pero como yo la voy a dar carrillo, me vale madre la verdad. Sí, aquí también en Guadalajara lo usan los policías. ¿Verdad que está? Esa es de la. Sí. Está perra, güey, la neta. Sí, 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 está coquetón. Ah, se ve hecho, sí. Deja, va, va, hace más fotos. Mira. Ah, va, va. Sí, sí, aquí lo tienen los policías. Sí, lo tienen los policías. Ajá. Entonces, la mamalón, este... De hecho, lo encontré por el golf. Por tipo carretos de golf, lo encontré ahí al canico. Ah, ok. Y me gustó como, yo me gusta pescar y hay playas largas. Entonces, te puedes ir a la playa, vas a la cañita, la vas tirando, te subes, te recorres. Sí, a gusto. Pero bueno, digo, mira, es una pieza lo que te digo. Vale 1.300 más el envío 3.80. Si te fijas, el método de envío dice express. Y tiene aquí un avioncito al parecer. Pero dice express, pero para mí... Y luego aquí dice que va a llegar, que me lo mandan en tres días. Yo no sé qué vaya a pasar. Te digo, al final, aquí abajo dice DDP. Ajá. Mientras yo le paga, yo le pagué 1.680 dólares. Mientras diga DDP, ahí me vale madre, eh. Es que puede pasar, discúlpame, puede pasar eso que tú dices, ¿no? O sea, que me lo dé, que en la cotización ahí pone que es vía aérea y que al final de cuentas diga, lo que tú dices, sabes que tuvimos problemas con el vía aérea, te lo mando por barco. Y mira, aquí dice express y tiene como un avión, pero en realidad no dice aéreo ni marítimo, dice express. Ajá. Yo no sé qué es express para ellos. Aquí parece un avioncito, pero para mí es marítimo. Yo digo, yo estoy... Bueno, es que también tienen bodegas, no solo en China. A lo mejor tienen una bodega más cercana. En mi caso no tiene restricciones, pero por el tipo de envío, es muy barato el envío por ese producto vía aéreo, es muy voluminoso. No, creo que te cobran 3.80 dólares por ese bulto, la verdad. O sea, tú también aquí estás calando a ver qué pasa. No, o sea, bueno, yo sé que va a llegar vía marítima. Yo sé que va a llegar vía marítima. Ok, ok. Al final me va a llegar en paquetería porque aquí en México ya cuando lo meten, te lo matan por paquetería aquí en México. Ya no sé con qué paquetería me va a llegar, pero en realidad yo sé que es vía marítima. No sé por qué dices esas mamadas, la verdad, no te voy a mentir. De hecho, a mí sí me dijo que era marítima en la charla, fíjate. Y aquí te digo, dice express, a mí no le puso mucha atención aquí. A mí lo que me interesó fue que dijera aquí DDP nada más para saber que estaba cubierto mi dinero. Y aquí nunca me fijé yo, pareciera que va a llegar rápido, pero según yo no. Es más, yo no hablé ni de días. Todavía sé que me van a decir, llegan 30 días. Yo dije, nada, esa me va a llegar en 120 días por 190 días. Yo ni siquiera le pregunté. Cuando venza esta parte de que ya lo envió, hay que ver qué cantidad de días me aparece luego aquí. Ahí es donde se va a poner bueno el cotorreo, pero te digo, yo esa parte no la negocié tanto porque sabía que no podía mandármelo vía aérea, la verdad. Y a mí no me la atoran, porque a mí ese producto no tiene restricciones, no trae nada. Ese si llega vía aérea, sí pasaría. Yo no creo que venga vía aérea, la verdad. Porque a mí sí, digo, no vivimos el tiempo, pero lo que sí sé es que es vía marítima. Lo que sí confirmamos es que era vía marítima. Nunca le pregunté por el tiempo porque no me interesó. Yo ya sé, porque le pregunto si me va a decir 30 días y yo sé que va a llegar en 90 el hijo de la chingada, la verdad. Bueno, pues entonces a lo que yo te entendí es de que entra con FEPRIS de sí o sí. Entonces la manera en que llegaría sería triangulándolo por Estados Unidos. Ahí sí no habría problema o no tanto problema, no sé. Es que si te dice, te vas a dar un DDP y lo voy a mandar de China a Estados Unidos y nosotros nos tratamos de cruzarlo y te lo entregamos, pues sé que es contrabando y sé que es seguro, porque va a pasar, la verdad. Pues si dice que es China, México directamente, para mí hay mucho riesgo, no sé por qué lo haga. Pero bueno, lo mismo, en el método de pago, cuando te mandan el método de pago, si ahí dice DDP, pues se la está jugando ella y ahí que puede pasar una que te quiera cambiar el incoter, que no diga DDP, que diga otro y tú caigas. Tú le pagas el CPT y te lo envía vía aérea y te lo otorga en el pedo tuyo, no recuperas dinero de nada. Porque aceptaste el CPT. Ajá. Pero si es DDP, ¿qué puede pasar? Que luego te va a decir, ya me lo te llega, ya me lo te llega. Y ahí si te va a traer 30, 60 días, 90 días, te va a traer como pendejo y tú sabes si te quieres esperar. No, pues la verdad es que no me gustaría esperarme. Lo ocupo para ayer. No, es que lo que te digo, te va a salir mejor comprarlo en México. Pues sí. Porque tramitar el Cufepris, si fuera rápido, te va a tardar unos 30 días, te toca mucha suerte, 30. Y no creo. Ok. ¿Tú estás en Guadalajara? En Guadalajara, sí. Es que según yo, las oficinas para Cufepris que te atienden bien es en México, ni siquiera estás en México. No, no, no. Bueno, pues era... Digo, ya me aclaré, estoy muchas dudas. Voy a preguntarle, que me diga bien, si es este... Triangulándolo por Estados Unidos, si es por Estados Unidos, si es más fácil que me llegue, ¿no? De 7, 15 días yo creo, sí. Ok, si es más fácil. Porque la otra sería, este... que realmente me lo envíe por marítimo y me lo va a tardar meses. Es que marítimo mínimo son unos 30 días. Y no creo, porque como hay más mercancía que viene ahí... Sí, no, claro. Y aparte, ahí no me libro del Cufepris, de todas maneras, por marítimo. No, porque te meten DDP marítimo y también lo meten en contrabando ellos. Ah, ahí sí se libra el Cufepris. No es que se libra, es contrabando. Sí, 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 lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Este, nada, tenía más preguntas, pero pues ya con esto que me dijiste, creo que por el momento ya resolví. Déjame más bien hablar con la persona esta, que me confirme y también que cuando me haga la orden de pago, hay que venga especificado DDP para que esté asegurado mi dinero. Es correcto. Porque pues va a ser a través de Alibaba. Es correcto. Ok, ok, ok. Pero eso sí, si compras en DDP y te lo mandan a marítimo y te taran 90, 120 días en llegar, te tienes que esperar, ¿eh? Sí. O sea, no puedes decir, no, a mí me dijo 30 días, ya van 60. Ahí no hay manera de reclamar. Sí, pero pasando los, digamos, pasando... Bueno, te digo que a mí todavía no me lo han enviado. Cuando me lo envían, empieza otro reloj. Ahí está un reloj que faltan tres días para enviarlo. Ah, ok. Y luego empieza otro reloj. Cuando lo envían, empieza otro reloj que te dice tiempo para entrega. Y ahí te sale 30, 60 o 90 días. ¿Cuántos ellos creen estimados que va a tardar? Ajá. Y ahí es cuando yo, ahorita que me lo manden, en los próximos días va a ser cuando va a decir mínimo 60 días. Ajá. Y después tengo de esos 60 días, está la opción donde el vendedor puede ampliar ese término. Si no me equivoco, son 30 días más. Y si no llegan los 30 días, yo tengo ahora la opción de ampliarlo 30 días más. Entonces estamos hablando de los 120 que te estoy diciendo. Y una vez vencido los 120 días, ya no hay tiempo. Ahí sí yo le digo, yo le digo al vendedor, güey, ya se vencieron los 60 días, se vencieron tus 30, se vencieron mis 30. Y ya no me da la opción de la plataforma de esperarme. Yo ahí sí te abro disputa, porque se terminan los 120 días, ahora sí la plataforma te da 15 a 30 días para levantar una disputa por tu dinero, porque no te llegó. Ajá. Entonces yo ahí sí le levanto la disputa y empezamos. Y hay que ver qué dice Alibaba, a mí no me creas, yo he sabido de casos que dice Alibaba, espérate, sí te van a entregar. Ok. Y no sé qué ha pasado, porque nadie me ha dicho después si le regresaron o lo perdieron. Tuve un caso así de una persona que me dijo, es que ya ha pasado un tiempo, y sí, todavía han pasado tiempo, pero le dijo, espérate, te va a llegar. Y ya le dije, oye, dime qué onda, si te llegó después, ya nunca se contactó esta muchacha, ya nos dejó con la duda. No sabemos si le llegó el producto o no sabemos si le regresaron el dinero, no nos dijo nunca nada ya después. ¿Alguna de las dos, espérate? O quién sabe. Pues que no sé, no nos contactó, ese es el tema. No, 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 para saber está complicado. No, y le dijimos, o sea, así como tú, oye, estás mala, avísanos cómo te fue, canija, para saber cuál fue la resolución. Si te llegó la mercancía, si no te llegó y te dio el dinero, o si de plano no te llegó y no te dio el dinero y te chingó Alibaba para saber. Que no creo que pase eso, pero parece que yo no soy Alibaba tampoco. Sí, sí, claro. Oye, entonces pregunta, si a mí no me, entre comillas, me urgiera tener el equipo, podría ser marítimo, me tardaría, pero me llegaría. Sí. Ok, sí, o sea, para saber si en un futuro quiero adquirir otro, cambiarlo, uno mejor, digamos, lo pediría ya sabiendo que va a ser marítimo y que me va a tardar. Sí. Ok, 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 no, pues eso. Te digo, tenía otras preguntas, pero bueno, aquí saqué el incotermen que yo busqué, lo de la paquetería, etcétera, pero no, ya, o sea, ya con lo que me dijiste desde el cobre pris, ya, ya entendí. Y es que cuando tú quieres importar, como te digo, lo importante es el ABC, A, activar tu padrón por cualquier cosa, o sea, ya vas a importar. A mí, la verdad, mi criterio, a mí no me importa si es personal o comercial, al final, si la paquetería o la agenda general te exige tu padrón, lo tienes que tener. Y si lo tienes, nos callas el hocico, pero si no lo tienes, no nos callas, entonces es lo que te digo, oye chaval, quiero que me importe si dice la ley y dice la fracción que no requiero padrón. Bueno, yo por política no le despacho a nadie si no está activo en el padrón, búscate a alguien que te lo haga, entonces para que no te arriesgues, o sea, para que no se arriesguen ustedes, yo les digo, activa sí o sí el padrón, pues si vas a importar de entrada. Ajá. No, ven, búscate a un agente general de confianza, cuando la paquetería no te quiera despachar, pues ella te despacha, pero cuando ella no quiere por su criterio también, por X o Y razón, puede haber muchas circunstancias. Chaval, la paquetería no me quiere despachar, pues estoy en Guadalajara, tienes su oficina, sí, despachame, Simón, te despacho, órale. Y sé que es lo más importante, antes de comprar o pagar, y que te envíen, tener la fracción, tú ya tienes la fracción, y la fracción está clavada, y la fracción dice que requieres el conferencia a huevo, no hay excepciones, ¿eh? Ok. Entonces tienes que sacarlo, ya que teniendo esas tres cosillas, para mí no debe haber ningún problema, pero en tu caso, como nos dice el cofepris, sí vas a tener problemas si lo quieres mandar, ¿va? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ah, bueno, no, pues eso, nada más era eso. Este, de hecho, por eso te envié el correo, para que también tuvieras otros datos, pero pues ya esos datos, ya creo que ya pasan a segundo término. Sí. Lo importante era el cofepris. Sí, lo importante era el cofepris, y digo, hay que tramitarlo, te puede tardar de tres, seis meses, o hasta un año, digo, va a haber gente que te va a decir que estoy pendejo, este, pues sí, también estoy pendejo, pero eso es independiente, eso está en los trámites, digo, te puede tardar hasta un año, te dije, o sea, si te pones las pilas, y te va a tener mucha suerte, bajo en tres meses lo tienes, pero te digo, mi cliente que ya había sacado una vez uno, el otro le tardó otro año. No, bueno. Es que son lentos, es que, es que, y él, él trae catéteres para hacerse diálisis y esas mamadas. Ok. Entonces, sí son productos, digamos, pues, muy específicos. Y delicados. Sí. Y entonces, sí trae unos filtros para hemodiálisis y esas mamadas, entonces yo creo que el cofepris se pone muy estricto en que, pues, el producto sí cumpla con las especificaciones, y te digo, si se está tardado, es el segundo que trae ahorita, y se está tardado como un año. Ok. Ah, ¿es cofepris por cada uno de los productos? Sí. O sea, no, ah, ok, yo pensé que era como, por ejemplo, darme de alta y. Ah, no, no, es por producto. Ah, ok, 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 ya. Tú tienes que dar, fíjate, tú tienes que dar el aviso de funcionamiento, que ese sí lo tramitas una sola vez. Ajá. Yo lo conozco como aviso de funcionamiento o aviso de funcionalidad, ya trae otro nombre, la verdad, pero ese sí es el que te das una sola vez, tu RFC, para poder hacerte los cofepris. Ok. Es como darte alta en salud para poder hacer los trámites. Y el trámite de cofepris es por cada producto y por cada modelo, porque si te traes un producto y es otro modelo que no es el que te habías tramitado, no lo puedes traer. Ok. Sí, 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 es por producto, una cosa es, una cosa son filtros de hemodiálisis y otra a lo mejor son mangueras de sangre para hemodiálisis, son cosas totalmente diferentes. Ya, ya te capto. Sí, sí, pues digo que sí es tardado, es laborioso, es este. Sí, 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 bueno, bueno, qué bueno que me entere ahorita y no haber pedido el producto y quién sabe qué hubiera pasado. Sí, bien atorado. Sí, no, no, de hecho por eso me esperé, yo quería ya comprarlo desde el jueves, viernes, la semana pasada, pero no. Que ya, 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 este, buena asesoría. No, qué bueno que te esperases, tío, ya al menos sabes por dónde vas, si ya te dicen que en DDP, adelante. Si te llega a mandar en DDP, vía aérea, directo a México, que te den el número de guía a ti, que veas que viene de China a Guadalajara, me avisas porque, ah, cabrón, no creo, eso lo veo imposible, no lo va a lograr, no lo va a lograr, créeme. Te lo van a atorar si lo mandan así, eso sí te lo puedo postar, si te lo manda, que te mande el número de guía y que te mandes a FedEx y que diga FedEx ahí, FedEx, China, Guadalajara, porque es directo, lo que también puede ser, FedEx, que viene China, llega a Estados Unidos, pero esa misma guía llega a México directa, o sea, con la misma guía, eso lo veo imposible, créeme que lo veo imposible, no hay forma, no hay forma, está bien clavado, esos productos muchas veces se los han detenido, a lo mejor está hablando de en el pasado, o a lo mejor un producto con menos valor, o a lo mejor ya lo ha mandado, te lo sé sincero, y alguna vez pasó por suerte, pero no creo, lo veo, viene imposible por valor, que son más de dos mil dólares, por el tipo de producto, lo veo muy difícil. Sí, 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 definitivamente, sí, no, es jugársela mucho en contra, la verdad. Sí, para mí sí, pero digo. No, mira, este, me interesa el producto, pero también me interesa mi dinero, no lo voy a perder así nada más, pues nada más le voy a pedir que me confirme, y que me haga, si me animo, que me haga la orden de compra, yo le verifico que diga DDP, y si se puede adelante, si no, pues aquí en México busco una opción. Sí. Así es sencillo. Sí, 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 sí. No, pues así lo voy a hacer, este, yo creo que es todo y te agradezco, la verdad. No, 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 nada más comentarte, este, me gusta tu canal, buenos videos. Gracias, Kaniho. Muy bueno, la verdad. Gracias, Kaniho. Estoy viendo varios. Ya está, Kaniho, gracias. De mi parte es todo. Ya está, Kaniho. ¿Ustedes suben cosas y tienes mi correo, van? Ya está, muchas gracias. Vale, cuídate que estés bien. Igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.